Bueno, aquí estamos contándoles un poco, como siempre, la recorrida que tratamos de hacer durante la semana y días pasados estuvimos en una charla que organizó la distribuidora Junín de alimentos balanceados de aquí para hablar un poco en la charla, fue especialmente en cerdo. Bueno, hoy quería hablar un poco de lo que es la cría de cerdo. La cría de cerdo se desvinculó completamente de los productores. Los productores que normalmente siempre tenían algún cerdo como para consumo y después, en algún momento, fue un boom de la cría de cerdo de distintas formas. Bueno, todo eso que nosotros le llamamos criadores o productores chicos desaparecieron. Hoy quedaron exclusivamente los que tienen tecnología de granja bien grande y el resto fue terminando y se fue... Esto hizo que, digo, esto viene por el tema de los valores, que el cerdo no vale lo que tendría que valer y el aumento, en el momento que la suba tan grande que hubo con los dólares, el precio del maíz y el precio de, por supuesto, de todos los alimentos balanceados, se complicó muchísimo esa situación. hizo que los productores chicos, como decimos, tuvieron que desaparecer como fue lo que pasó. Desaparecieron la mayoría, el 99% de los productores chicos, desaparecieron en estas condiciones. Por supuesto que hoy, el número de hoy es distinto. Hoy vale un poquito más. Igual no es tanto, pero vale un poquito más para el productor. Las ganancias siguen siendo muy chicas y de la única forma que podés ser rentable teniendo grandes extensiones o grandes cantidades de animales. Y bueno, eso lo podés hacer solamente el que está preparado para eso con los galpones de maternidad y de engorde, pero ya no para el productor chico que criaba algún chancho malo. Hemos visto hechos corrales con tarima y todo eso. Bueno, eso desapareció porque eso no es rentable de esa forma. Así que bueno, un poco quería contar todo esto para contarles que se hizo una charla de cerdo aquí en Junín, que lo hizo la distribuidora Junín y que su titular, el médico veterinario Juan Sosa, estuvo charlando con nosotros para contarnos un poco, bueno, la estrategia que tiene aquí en Junín para poder vender alimentos balanceados a los productores porcinos. Dentro de lo que ha sido esta jornada, nosotros charlamos, como decíamos con el médico veterinario, que nos decía un poco todo este contexto en el cual está hoy los productores porcinos. Compartimos las notas y después vemos todo lo que tenemos para ustedes. 3, 2, 1, top. Bueno, acá estamos con el médico veterinario Juan José Sosa, integrante de distribuida Junín de Nutrimax. Y bueno, una charla que se brindó aquí, importante aquí. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy contento. La verdad que muy buena convocatoria. Estamos acá en Junín con todos los clientes de la zona. Así que muy, muy, muy contento con todo eso. Bueno, una charla destinada a los productores de cerdos. Un poco vos tenés el negocio exclusivamente para cerdo. Y esta charla que son siempre buenas, siempre las capacitaciones para los productores, siempre está muy buena. Sí, sí, la verdad que, como vos decís, nosotros nos dedicamos 100% a vender todo lo que es producto de cerdo. Y damos más que nada un servicio completo al productor para que además de comprar unos productos, nosotros le damos todo el servicio completo para que, digamos, podamos cumplir con los objetivos que nos planteamos en cada granja. Y de esa forma formamos como un socio estratégico para poder ir de la mano, ¿no? Si crece el productor, crecemos nosotros. Exacto. Así que eso es. Por eso nos asociamos con la empresa Nutrimás, que Nutrimás, como dice el nombre, es más que nutrición, que es más que nada para ver el tema de producción, ¿no? Estamos muy enfocados en eso. Bueno, hace un tiempo importante que estás aquí en Junín con esta distribución y ha ido creciendo el negocio como todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que arrancamos allá por el año 2016 con el apoyo de Nutrimás en la parte de nutrición y después le fuimos gozando como todo, toda la parte de veterinaria, de inseminación, de toda la parte de productos de Premix para lo que es antibióticos y estamos con la gama completa en todo lo que es relacionado a la parte de cerdo. Y, bueno, la verdad que bastante contento en esta área y también, bueno, pudimos crecer también con una distribución en San Andrés de Giles, con un segundo punto de venta que también fue una cuestión de logística estratégica de no viajar tanto de Junín. Entonces eso nos sirvió para poder expandirnos y llegar más que nada a los productores locales de esa zona, ¿no? Bueno, ¿en Junín dónde están ubicados? Nosotros estamos en ruta 188, kilómetro 157 y medio. Es de República, una cuadra más para el lado de Rosario, digamos. Para el lado de Roja sería. Eso sería el lugar. Bueno, un negocio exclusivamente para el cerdo, así que los productores que se acerquen, que consulten y que, bueno, por supuesto que como todo este negocio con este tipo de capacitaciones y la verdad que con los técnicos que han dado estas charlas hoy han sido muy importantes. Sí, sí, la verdad que tratamos más que nada de llegar al productor porque, digamos, como todo, la producción sí o sí, digamos, tiene que más que nada explotar todos los lugares de la granja para que de esta manera poder, digamos, porque hoy en día las instalaciones son muy costosas entonces haciendo más eficiente el sistema eso hace que se bajen los costos de producción y también, digamos, tenga una mayor rentabilidad, ¿no? Bueno, justamente en este momento que el cerdo tiene un pico un poquito mejor al de hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, sí, la verdad que este año después de varios años de bonanza este año hubo varios meses bastante complicados así que incluso han llegado a cerrar muchas granjas pequeñas que por ahí no estaban enfocados en la eficiencia ni en la eficacia de la producción y, bueno, eso es lo que nosotros tratamos de ayudarlo para que no lleguen a distancia de tener que cerrar, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muy contento muy buena convocatoria reunimos mucha gente de la zona así que la verdad que muy contento Bueno, bueno, muchas gracias por invitarnos también a participar de esta charla y, bueno, por supuesto por contarnos un poco toda esta experiencia seguramente nos estamos viendo por ningún lado Bueno, bueno, muchas gracias también para vos por poder acercarte y, bueno, muchas gracias, muy agradecido Gracias Bueno, esto ha sido un poco la jornada que se realizó aquí en Junín que la organizó la distribuidora Junín un poco para contar esto de la parte porcina En realidad no estamos acostumbrados hoy porque no hay en la zona no hay muchos productores porcinos de gran escala los que están son de... por supuesto que los que quedaron son exclusivamente, como decíamos al principio los de gran escala Así que, bueno, esto era para contarles un poco por esta actividad que a muchos nos ha dado muchas satisfacciones en algunos momentos no tanto tiempo atrás pero sí ha sido una actividad muy rentable El cerdo siempre tuvo esto de los cerruchos que le llaman muchos en algún momento un pico muy grande y después bajaba pero, bueno, ahora tuvo mucho tiempo esos valores muy abajo y eso ha sido determinante para que se cierre la mayoría de los criaderos Bueno, yo de esta forma llego al final de este micro del día de hoy por supuesto invitándolo para la próxima semana como siempre, aquí en Terejunín Muchas gracias